En conferencia de prensa brindada este mediodía, el alcalde Miguel Pereira se autoproclamó como ganador de la comuna migueleña y aseguró que está dispuesto a trabajar de la mano de los nuevos miembros del Consejo Plural, aunque algunos de ellos sean de partidos que lo atacaron durante la campaña política. Pereira dijo que aunque sus opositores, especialmente los candidatos de Gana y del PDC, llevaron a cabo una campaña que tenía como objetivo desacreditar su gestión municipal y poner en duda su buen nombre y el de su familia, está dispuesto a perdonar y olvidar las ofensas. Yo no solamente le he ganado a la familia Salgado, en conjunto, a su hermano, al cuñado, al exalcalde, al señor Salgado, a quien ahora extiendo mi mano izquierda, para que trabajemos de la mano con los concejales que él ha depositado su confianza en la alcaldía municipal de San Miguel y que ahora no se vean fintes políticos como fue la administración pasada, sino que trabajemos por el desarrollo de San Miguel. Le extiendo mi mano, la campaña ya pasó. Si hubo de parte de él algún insulto a mi persona, a mi familia, persecución, amenaza, quiero decirle, señor Salgado, que lo perdono. Agregó que todas estas afrentas quedaron en el pasado, ya que pondrá todo su empeño en trabajar a favor del pueblo migueleño, a fin de mejorar la seguridad, el ordenamiento territorial y las vías de acceso del municipio. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.